Este es el baile Se baila con un ritmo muy particular Las orejas adelante y la cola, la cola para atrás Este es el baile que se baila en la selva Vamos todos a bailar Se baila con un ritmo muy particular Las manos adelante y los pies, los pies atrás Viene la jirafa en medio de las plantas La veo venir, ¡qué jirafa! Baila con un ritmo muy particular El cuello hacia adelante y las patas Las patas para atrás Este es el baile que se baila en la selva Vamos todos a bailar Se baila con un ritmo muy particular Las manos adelante y los pies, los pies atrás Y cuando se juntan todas las aves El oro, la cigüeña, el pato y el zucán Bailan con un ritmo muy particular El pico hacia adelante y las alas, las alas para atrás Este es el baile que se baila en la selva Vamos todos a bailar Se baila con un ritmo muy particular Las manos adelante y los pies, los pies atrás Viene el león barbudo y melenudo El rey de la selva, el más bravo del mundo Baila con un ritmo muy particular La barba hacia adelante y las patas, las patas para atrás Este es el baile que se baila en la selva Vamos todos a bailar Se baila con un ritmo muy particular Las manos adelante y los pies, los pies atrás Este es el baile que se baila en la selva Y así se baila aquí en la selva Se baila con un ritmo muy particular Las manos adelante y los pies para atrás Las manos adelante y las patas para atrás